Muy buenos días a todos. En primer lugar, darles la bienvenida a las autoridades, a los estudiantes, futuros colegas, a los colegas y egresados que hoy nos encontramos acá, y especialmente a nuestros héroes que hoy nos acompañan, excombatientes de Malvinas. Bueno, como representante del Instituto Superior de Cerrito, nosotros ya desde el 2018, Cominio nos invitó a sumarnos, a acompañar, y a este proyecto que hace años que ellos traen, y luchando contra todos los tiempos y contra todas las adversidades sociales, políticas, económicas, e incluso hasta de la pandemia, ¿verdad? Y por eso celebramos hoy poder encontrarnos después de dos años de forma presencial, de poder volvernos a ver, y acompañamos de forma colaborativa y cooperativa con la Asociación Vida y Ciencia, porque creemos que la investigación y la educación se deben dar juntas, deben estar juntas, porque sin investigación no podemos pensar la educación. Y desde ese lugar en que el Instituto ya de hace tres años ha comenzado a formar equipos de investigación, hoy en día tenemos dos equipos de investigación educativa con un proyecto, cada uno en vigencia, uno ya lo están finalizando para presentar los escritos en los próximos días. Entonces, bueno, de las acciones que hacemos siempre acompañando, porque creemos que debemos trabajar de forma colaborativa, debemos trabajar de forma cooperativa con todas las instituciones y con todas las asociaciones locales y o regionales, porque es entre todos o no es, citando una frase de una ex directora de nivel, porque es así realmente. Solo es muy difícil. Entonces tenemos que trabajar de forma desinteresada y colaborativa. Y todo sea por la formación de futuros docentes y futuros técnicos que sean comprometidos con lo común, con aquellos que nos pertenece a todos, con lo público, con lo ambiental. En eso es que estamos formando docentes y técnicos, docentes con un gran perfil hacia el trabajo de lo rural, de lo ambiental, de lo común. Y también técnicos que están empezando a trabajar en conjunto con la formación docente en esta nueva formación que tenemos, que es la agroecología. Este año tendremos los primeros egresados como técnicos en la agroecología, así que en eso celebramos, porque es una gran gestión que hemos hecho a través también con las otras instituciones como el municipio y otras instituciones locales. Bueno, en eso darle la bienvenida y celebrar, que hoy nos volvamos a encontrar y sigamos pensando en hacer ciencia en las escuelas y también formar docentes con esta perspectiva de investigadores y de cientificistas. Bien, muchísimas gracias por estar. Ahora es el turno de la profesora especialista Miriam Hernández, presidente de la Asociación de Ciencias. Gracias.